Mamá, papá, podemos ir a jugar con la pelota. ¿Qué va a llegar o qué? Va a venir una persona para que puedan jugar Minecraft. Y les muestras los vídeos de Dórago Animate. Y les vas a dar un regalo cuando venga. Yo voy a jugar en el cuarto. Ya voy a pierde. Vamos para que pase a ver todo y las cosas de los Valtavilla. ¿Qué? Y no es tan claro que la odio no los va a usar. La tonta y la cabez y siempre los tira. Y no la tela y algo más los persigue a todas partes. Y es una tonta. Oye, mamá, papá, vamos un segundo, por favor. Vamos al parque, no los vamos a tardar tanto. Bueno, pero no se tarden, por favor. No hagan travesuras. No hagan travesuras. Vamos a romper el cuarto de la mujer. Vamos a romperlo de una vez, jajajajaja. Ah, 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 ah. ¿Qué le pasó todo esto? Así te vamos a convertirte en hombre. No 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 ha 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 Por arruinar la sala de la mujer y por convertir en hombre a la mujer vayanse a su cuarto los dos.